Chavales, recuerdo que podéis uniros a mi comunidad, ¿vale? Se llaman Losquistradeos, hay ochenta y pico personas De momento, bueno, acabo de iniciar ahora hace poco Me meteré aquí de vez en cuando, hablaré con vosotros Y vigilaré que no haya scammers Así que ya sabéis, si queréis tratear legalmente Aquí está la comunidad, chicos ¿Pata? Bro, bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, maricona? ¿Qué pasa, tío? Nada, tío, trateas ¿Qué pasa, tío? Claro, paso, mi niño ¿Pero qué armas tienes? ¿Tienes buenas armas o qué? Coméntame así un poquito Sí, sí, todo 130 ¿Todo 130? ¿Todo 130? Espérate, un momento Un momento, ¿vale, pata? Que mi novia está mala, tío Y tiene tos a veces Ok, ¿qué? ¿Quieres algo de un cariño? Puto gordo Me ha insultado Me ha insultado Me ha llamado puto gordo El niño ¿Gordo a él? ¿Cómo ya? A ver, vamos a tratear Está ahí muy gordo, ¿eh? Eh, eh, eh Yo con ella no me metí Vale, va Vente, vente, vente Vente aquí Vamos a tratear Pues claro Pero él es legal, ¿no? Supongo Digo yo Sí, 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 sí Por favor Vale, vale Dale, permiso Dale, permiso Dale, permiso O sea, enseñas tú primero Te paso líder y todo, ¿vale? Ya está Ya tienes líder, bueno Ok A ver, a ver qué armitas tienes, tío A ver ¿De cuánto era? ¿De cuánto son las armas? 130 ¡Hostias! 130 Tienes buenas armas entonces, ¿no? Sí Uy, se me ha escapado Eso era 130, el cañón de basura Sí, sí, sí Hostia Todo lo que tengo es original Todo lo que... Sí, ¿no? La canción de las armas Sí Está bien, ¿eh? Hasta la morada La morada es 130, también Sí, sí, sí Seguro, ¿eh? Es que me la compré Me la compré En... En IGBOL Australia Ah, vale En Australia Ah, vale Pásame el líder, anda Pásame el líder Sí, sí, cuando fui de vacaciones ¿Qué es este? Vale, va No, no, no Pero dame permiso Pero dame permiso, tío No, no, no Sin permiso Mira, yo tengo esta 130 Esta hidra Esta 130 Esta triturador Que son 130 Estas armas, ¿vale? Va, pues me... Ahora Mira, también tengo Este lanzador noble Esta máquina de escribir 130 Estos son 130 La máquina de escribir Está full vida, ¿eh? Y todo el rollo A ver los perks Los perks Los tiene todos La máquina de escribir Está un poquitito Te ofrezco el cañón de basura 130, ¿no? Supongo Sí, sí, sí Vale Es que yo quería... Pues claro, mariconazo Que no me insultes Qué pesado, tío Toma Pero dame permiso Sí, líder Ah, pues entonces Pones tú el arma, ¿no? Sí, sí La pongo yo primero Vale, ya Edita, edita Edita la pared Vale, vale Hijo de la gran puta 130, dice 130, dice Si es que no tienes vida encima Mira ¿Qué hace, niñato de mierda? ¿Qué te ríes? Por gordo y maricona ¿Qué dices, cabrón? Tío, si es que no tiene vida esta arma Encima los perks son una puta mierda, tío 130 a mis muertos Te la voy a gastar y todo, ¿eh? No Te la traigo, te la traigo, te la traigo ¿Me la traías? Sí, sí, te la traigo, te la traigo Pero dame mi máquina de escribir Dame mi máquina de escribir, por favor No, no, no Te la traigo por esa arma Te la traigo por esa arma Y otra más Tuya Bueno, entonces sí Entonces sí, ponte ahí en el otro lado Gordito ¿Cómo que gordito? Me cago en tu puta madre Eh, eh, eh Que yo soy aquí el único que se cago en tu puta madre Eres un pringao Pringao lo que eres, chaval Tonto ¿Qué eres tonto? Come mergado, come mergado Tonto, que eres tonto Venga, va, a ver qué tienes Eh, eh, tengo Eh, 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 tontito, tontito, tontito Tengo tu armita Esto, 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 esto Todo 130, ¿eh? Dios Mira, yo tengo esto, ven Y la he checao El que tengo El que tienes Eh, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Me cago en tu muerto ¡Hijo de puta! 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 Tranquilo, respira Eres tonto Eres tonto Eres tonto, tío Tío Tío, que... Tío Tío, me imagina de escribir, tío Eres el puto amo, tío Muchas gracias Te canto lo que quieras Pero por favor, por favor No, 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 no Mira, mira Ven, ven, ven Ven, ven Pero dame permiso Pero dame permiso, tío ¿Ves esto? ¿No ves? Eres tonto No, tío No, 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 no No me lo rompas, no me lo rompas Se ha roto, se ha roto, se ha roto, tío ¡Pero tú eres su rumba! Se ha roto, tío Me cago en Dios, tío, ya No, no te cagas en Dios, hombre Que eso está feo Me cago en tu puta madre Feliz Navidad, hombre Feliz Navidad y feliz año ¿Sí, sí? Sí, feliz año Vaya que mago que me has dado, maricona Ya viene lo reyemao Ya viene lo reyemao Vamos otra vez Dame permiso ¿Dónde? En estas bases Kung Fu Panda ¿Pero quién es el wing? ¿Es amigo tuyo o qué? ¿En qué vas amigo mío? El ratón ese Que le den por culo Echalo tú, que tienes líder Echalo, échalo Dame líder, ¿no? A tomar por el culo Y una Nepe, te voy a dar ¡Una polla! Dame líder, hombre Que me des líder Hostia, niño de mierda Te piso la cabeza Pero que va, se va Aquí, aquí Aquí Hombre, esta va a ser de mal Mira, vas por aquí abajo, ¿vale? Eeeh, 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 a mí no me tolé, a mí no me tolé Haz un suelo Ah, ya, haz un suelo Dale, permiso Edita el suelo Me cago en tu suelo Dale, permiso Ya Eeeh, 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 aquí el único que se caga a los muertos soy yo Mira, mira La ves, ¿no? Puedes pasar así, tranquilamente O sea Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar las armas Pero que este truco me lo sé ¿Qué truco? ¡Este truco me lo sé! ¿Qué truco? El del almendruco No, hombre, vamos a traerla ya Mira, tú lo que tienes que hacer es dejar las armas aquí encima y vamos por abajo, ¿vale? Ok, pero solo me queda una Por esa A ver Me voy a poner un ahora 130 ¿Esa? Sí, 130 Mira, yo te doy esta Full perks Full perks What the fuck Te doy esta por esa No, no, no Es broma, hombre Pero que ya está hablando Que no edites, que no edites, que no edites, que no puedes Es que voy a editar Si es que no puedo editar Mira, te doy estas dos, va Son moradas Son 26 y 23 No, 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 no Me interesan las Las doradas, doraditas ¿Qué haces? ¿Por qué editas la pared? ¿Qué edito? Nada, no A ver Estas, ¿no? No, no, pero me interesan más, 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 más Más Míralo, míralo ¿Qué haces? Encima es que no tienen vida ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Qué haces tú robándome las armas? No, no son las mías Sí, creo que sí Una mierda, una mierda Te las traeo Son una puta mierda Venga, venga, venga Por estas Puto asco Y 130 Estas dos Nocturno y enterradoras ¿Sí o no? Venga, 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 venga Venga, venga, venga Edita tú Ya está, ya tengo mis almas otra vez, tío Muchas gracias Pero tú eres un normal Pero tú sabes quién es Capibollo Capibollo, sí sé quién es Deja un like, bro Deja un like Pues es mi primo Suscríbete a mi canal ¿Pero qué canal? Suscríbete a mi canal, tío Que vas a salir ¿Qué canal? ¿Qué canal? ¿Qué canal? ¿Qué canal? No, no, ese es Capicien Es que es mi primo Y te va a denunciar Patabollo Te va a denunciar Capicien Gordo Maricona Que no tienes alma Chupapolla, me cago Chupapolla ¿Qué alma te quedaba, tío? Esa me interesa Esta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Es que encima eres tontísimo A ver Está guapa esta arma, ¿eh? ¿Cómo dispara, loco? Te la voy a gastar entera Te lo juro No, no, no No, para, para, para Te la veamos legal Te la veamos legal Pero, ¿qué loskis? Adiós Ah, que te quedan armas Ah, vale Que te quedan armas, tú El dimension este quieres No, no, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Echa Que era una broma Echa el dimension Echa el dimension Que no me fío No me deja No me deja pulsarlo Dame líder A ver si me deja Ya vienen los reyes maus Tú, 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 tú Tú, tú, pero Que, perdón, perdón, perdón Loskis Que te sigo desde siempre Que te sigo desde siempre ¿Ha buscado mi canal? ¿Ha buscado mi canal? Que no, que yo ya estaba suscrito ¿Ah, sí? Ah, eres suscriptor mío Encima Te sigo desde los 3.000 Te sigo desde los 3.000 Una polla Una polla, una polla No te lo crees ni tú Bro, bro, bro Bro, bro, bro Lo siento, tío No me subas Pero no me subas Pero no me subas No, no Ni me has suscrito Pero no me subas No me subas No me subas No te has suscrito encima Bueno, mejor Así no te hatea la gente Eh, ¿y SNP? Ya te irán a enviar mensajes algunos ¿Y SNP? Y SNP es el que te comes Es que está colgando A ver, ¿te quedan armas o no? Porque si las tienes No, si me las has cambiado todas Si tenías una maíz dulce Que lo he visto, ¿eh? No, no Pero esa no la traigo Yo sí Yo te las traigo Bueno, vale Pero por todas mis armas Sí, va Me las juego, ¿eh? Pero esta es 130, ¿eh? No te motive Esta es 130 de verdad Ya que te conozco y todo Ah, ¿me conoces? No, no creo Pues claro Te conozco desde los 8000 ¿Qué me vas a conocer tú? Tienes permiso Sube ya, cabezón Corre, ven No, no Pero ¿cuántos suscriptores tenías? Ahora tengo 17000 ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Si yo te seguía Desde los 20.000 Venga, yo Anda, sopla pollas Sopla pollas ¡Sopla pollas de mierda! Quédate ahí No tengo el patinete No tengo el patinete ¿No lo tienes? Bueno, ves ahí al fondo Y vamos andando, ¿vale? Vale, vale Yo te dejo aquí Todas las armas Vale Todas las tuyas Vale, yo te suelto la mía La maíz, ¿eh? ¿Qué hiciste la maíz? Vale, va ¿Cómo que la maíz? ¿Cómo que la maíz? ¿Cómo que la maíz? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Eh, bro, bro! ¡Qué cámer! ¡Qué cámer! ¡Qué cámer! ¡Qué cámer! ¡Qué cámer! ¡Qué cámer! Que no tenía el patinete Que no puedes venir Que no puedes venir Es que eres tonto Es que eres tonto Scamer, tú Que me dejas ahí Esa base no me gusta Anda, anda, ya no traeré contigo Tío Vete a tomar por culo Venga, va, tío ¡Anda, anda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, mierda! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? A tomar por culo Ya vienen los reyes magos Venga, pata de palo, tonto Te vas a tomar por el culo Anda, tira por ahí Encima, me va a salir del grupo Yo no... ¿Mis manos subnormal? Que te calles, tonto A tomar por culo Eh, Dimension ¿Qué? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo? ¿Qué tienen que hacer la gente del vídeo? Oh, que estoy en vídeo Sí Dale, di, corre ¿Qué tienen que hacer? Darle like Y suscríbanse en el mejor YouTube, el chavale ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Eh... Tres mil likes Tres mil, no, es mucho Eh... Mil, mil, mil likes ¿Mil likes? ¿Seguro? Sí, mil o mil quinientos Mil, yo veo mil, eh He llegado pocas veces a mil likes Pero yo creo que se puede Yo confío en ti, Dimension Sí, sí, sí Yo lo he visto, yo lo he visto Yo lo he visto Que es un escomen Mira, ahora mismo tengo 17.000 suscriptores Sí, sí, sí Claro, claro Sí, yo Y cuántos... Yo estoy ahí ¿Cuánta gente se tiene que suscribir? Eh... No sé Todo el mundo Todo el mundo, tío Se tiene que suscribir Todo el mundo, tío Todo el mundo Claro que sí Dale un link